Hola, operador y operadora de montacargas. En este video aprenderemos cómo cargar y descargar carga correctamente. Antes de intentar cargar cualquier cosa en el montacargas, verifica que la carga sea estable y que no haya objetos sueltos o dañados. Asegúrate que la carga se encuentre al límite de capacidad del montacargas en dimensiones y peso. Alinea cuidadosamente las horquillas en el centro de la carga y deslízalas aproximándote en línea recta con las horquillas separadas para balancear la carga. Detente cuando las puntas de las horquillas estén a 30 centímetros de la carga. Muévete hacia adelante hasta que la carga haga contacto con las horquillas. Asegúrate de que las horquillas estén bien encajadas y que la carga esté centrada. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Inclina el mástil hacia atrás para estabilizar la carga. Asegúrate de que el montacargas esté nivelado y equilibrado antes de elevar la carga. Eleva la carga de manera lenta y constante para evitar movimientos bruscos o desestabilización. Mantén un control preciso sobre la velocidad durante todo el proceso. Al transportar la carga, mantén una velocidad segura y evita giros bruscos. Comunícate claramente con otros operadores y peatones en el área. En caso de que una carga sea irregular, inestable o sea propensa a deslizarse, utiliza accesorios de sujeción como correas o cadenas para asegurar la carga a las horquillas del montacargas. Para descargar la carga, lleva el montacargas al lugar de descarga, asegurándose de que el área esté despejada y segura. Eleva el mástil hasta que las horquillas estén en la posición deseada. Nivela las horquillas y avanza lentamente hasta que la carga haga contacto. Baja la carga de manera lenta y controlada, manteniendo un ojo en la altura adecuada para evitar dañar la carga o el montacargas. Una vez que la carga esté en el suelo o en la ubicación deseada, retira con cuidado las horquillas siempre mirando a ambos lados. Posteriormente retrocede e inclina horquillas. Recuerda siempre realizar inspecciones y mantener un control preciso durante todo el proceso. Gracias por ver este video. Recuerda que soy Marce Rodríguez Silva y si te ha sido útil este video, no dudes en darle like y compartirlo con otros operadores. La seguridad en el trabajo es responsabilidad de todos. Hasta la próxima.